bueno es que he visto un mensaje de sanzatu, un vídeo que ha subido recitando un mantra y voy a ver si me sale a mi también, con todos mis respetos a los que hacen esto con todos mis respetos 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 yo soy yo soy con todos mis respeto 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 No, ya, en serio, que me vea, que me pueda ayudar. La familia, naturalmente, es los primeros, pero amigos, los que seáis, que ya me van a contestar en este vídeo, en cualquiera, que es un mancho que es difícil, pero yo necesito que alguien me diga que lo que está pasando ahora va a salir bien. Porque no quiero mirar ahí, esa visión apocalíptica, en la que todo estalla por los aires. No, veo más, me salta un mandatario firmando unos papeles por lo que dice el pueblo y que la soberanía popular ponga cada mes en su lugar. Asambleas, barrios, pedanías, pueblos, municipios, ciudades, países. Es un puto juego, es un puto juego, es lo que estamos haciendo aquí. Tenemos una probabilidad del sistema, de qué sistema, yo que sé, el que ha hecho esta tierra de mierda. Una probabilidad de que nos salvemos. No creemos exclusivos y únicos, pero hay infinidad de probabilidades, multitudes, todas, infinitas, todas, de que este pantalón en vez de fuese gris, fuese amarillo, y este de forro colar en vez de fuese rojo, fuese azul. Pero todo está cambiando. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que puede pasar en muy poco tiempo? Hacerlo bien. En que vaya despacio. Poco a poco, poco a poco, lo que tengas a todo alcance, que la vida tiene que ser fácil, y si no es porque lo que estamos haciendo es mal, lo que sea, ya nos conocemos. Ya nos conocemos. Aquí ya nos he presentado a mis canarias. Claro, claro. Claro, don Juan. Claro, don Juan, ¿qué pensaba usted que se iba a salvar de mi canto? ¿Del canto de mi vieja fachatez? ¿De una forma o de otra, ruiseñor? ¿Se pensaba que iba a salir libre de mi talento? ¿De mirar de cuál sustento? ¿De qué sería de mi tiempo hace cena? ¿De mi tiempo alterno en el que vivo? ¿Diferente a la realidad? ¿Compleja red de sincronía universal que todo lo atrapa? ¿Danza de armonía? ¿Cada célula, en cada átomo? ¿Cada partícula de realidad? ¿Cada partícula de armonía universal que todos estuviésemos que estar obligados a hablar en poesía, hablar en lírica y prosa y todo lindo y narrativa y decir... Buenas tardes, pollero, ¿qué tal le va el día? Pues aquí ando, caballero, estaba sirviendo unas chuletillas. Pues ¿qué le pongo? Pues me va a poner cuarto de queso de cabra de ese, que sabe que está de abracadabra, así el que tiene pimentón por alrededor, ese mismo que está envuelto en un plástico vacío. Bueno, guárdeme la otra mitad, que vengo la semana que viene, ¿ah? Por un poco más, venga, voy a ver al del chorrillo. Venga, hasta luego, hasta luego, David. Un saludo, hermano. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola, Vichy, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí he venido un poquito a saludar. Y quisiera yo pensar que este vídeo no lo voy a subir. Porque mezclo la creatividad con la vida real. Salen piezas auténticas, sí. ¿A auténticas de qué? De la Sofía. El grano del mundo. El grano putón. Pero oye, que mira, que voy a encender el ordenador y que voy a subir estos vídeos en un plis-plas. Porque me molan un montón. Bueno, chicos, salud y amor. Nos vemos por ahí. Gracias. 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 Gracias.